Dedicado a todos los futboleros que mojan la camiseta día a día por el sustento de la familia Cuando mi madre me gestó, dice que fue en la cancha chica y mi madre embarazada tenía barriga de balón Y nací en las inferiores de una ciudad chiquita y entre pelotas de trapo la infancia se terminó Por la copa de tu amor Muy buenas noches, como les prometimos hoy vamos a ver lo ocurrido con las inferiores del Quequén Que finalmente jugaron el domingo las semifinales de la liguilla en sus cuatro categorías En un fin de semana que empezó mal con la postragación de la fecha del sábado al domingo Finalmente el domingo también se debió suspender parte de la programación Por una fuerte tormenta que azotó a Coronel Torrego y a la zona Pero más allá de los inconvenientes para jugar y para filmar Luego de la pausa comenzamos con un clip con la previa a la séptima división La primera categoría que disputó su lugar a la final Auspicia este programa Transporte Diego, de Diego Bertone ¡Gracias! 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 Heído conocido por Jacques understanding como el trainedán y líctor Tony conoff de coincidencia Y hoy lo va a hacer. Hoy es un partido de finitorio. No siempre se juega un partido de finitorio. Hay que poner los huevos. Levántense y vamos de acá. ¡Vamos con todo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 Información del Honorable Consejo Deliberante. El Honorable Consejo Deliberante, en su última sesión realizada en la Ciudad de Oriente, reconoció al Centro de Educación Física Nº 64 por su importante labor en sus 30 años de vida. Empezamos a ver imágenes del partido de la séptima edición del Quequén, como decía Juan Ginecini en la arenga final, que dio junto al técnico Papo Merlo, los chicos del Quequén sabían que enfrentaban a un rival muy duro, que dan ventaja en muchos casos por la edad, y que los jugadores rojos, además de jugar de local, tienen a un delantero que por su porte y por su juego, está llamado a ser un jugador de otra categoría. Que además, con los tantos que convirtió el domingo, ya llegó a los 60 goles en este año. Se llama Ramiro Herk. 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 de la licencia, que se irán informando oportunamente. Ahora nos vamos a ver el segundo tiempo de Independiente, el Quequén, por la semifinal de la séptima división de la Liga de Coronel Dorrego, un segundo tiempo donde en el comienzo el Quequén descontó y lo tuvo muy apretado el Rojo de Dorrego, que finalmente terminó ganando de forma holgada. Comenzando por la campana de allá arriba, creciendo en forma circular, empezando a caminar, repitiendo algunas veces tus palabras y esperando en su lugar, aprendimos a volar. Siempre yo te sigo todas partes, a veces yo no puedo, pero quiero agradezco la alegría que me das. Siempre yo te sigo todas partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero enviar. Siempre yo te sigo todas partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo no puedo, pero Sobre tierra que embarraba un recuerdo, comprendimos enseñar la única verdad. Convirtiendo lo que nos pegaste en un circuito, asfixiando la pared, pudimos ver la realidad. Siempre yo te sigo todas partes, a veces yo no puedo, pero quiero agradezco la alegría que me das. Siempre yo te sigo todas partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad. Señalando todo lo estampado desde arriba, creciendo en forma circular, logramos mostrar la realidad. Repitiendo algunas veces tus palabras, asfixiando la pared, todo vuelve a comenzar. Siempre yo te sigo todas partes, a veces yo no puedo, pero quiero agradezco la alegría que me das. Siempre yo te sigo todas partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad. La calle de mi infancia se convierte en mi Wembley, de otros barrios tiene maradonas y peles. La copa más grandiosa es un rostongo gaseosa, suelta pues el cuero que mi gente está que goza. Todos los domingos soy el pibe de mi barrio, con la licor, mi campín, mi barra y el vecindario. Todos los domingos soy el pibe de mi barrio, con la licor, mi campín, mi barra y el vecindario. Estén aquí de mi alma, los domingos no seré. Cambieta las tristezas y goleando mi desen, la Champions League al lado de mi barrio es poca cosa. Mi pueblo se levanta cuando rueda la pelota. Domingo 25 de noviembre, cuarto concurso a la Corvina Mayor del Oriente Fútbol Club. Seis horas a pura pesca en el Balneario Marisol, con más de 700.000 pesos en premios. 300.000 pesos al ganador, 35.000 al socio mejor clasificado, 25.000 pesos para la dama que obtenga la mayor pieza. Sorteo por venta anticipada por 50.000 pesos. Si sos pescador, no te lo podés perder. Luego del vibrante encuentro de la séptima de Independiente y del Quequén, llegó el momento de achicar la cancha para que jueguen los más chiquitos. En este caso vamos a ver lo que pasó con la octava división del Quequén y de San Martín. La octava del Quequén había salido campeón, debía enfrentar a un San Martín reforzado, como ocurrió con Independiente, en donde jugaron varios jugadores de otros clubes que se habían quedado fuera. Como vemos, luego de las lluvias del jueves y del viernes, el sábado había salido el sol y el domingo estaba especialmente caluroso y pesado. Y como vemos, entre partido y partido, el cielo se estaba poniendo cada vez más feo y habían empezado a caer algunas gotas. Por eso firmé el primer tiempo en un lugar no muy aconsejable, pero bueno, vamos a ver algunas imágenes de un primer tiempo en el que Quequén fue un poco más. Siento un tumbado repente, siento un tumbado bacán. Siento un tumbado repente, siento un tumbado bacán. ¡Vamos! 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 Finalmente la lluvia se hizo esperar un poco más y pude firmar el segundo tiempo en la tribuna de Independiente, un segundo tiempo con varias chances de gol con varios tiros en el palo pero que no alcanzaron para sacarse diferencia. Por eso la semifinal se definió por penales. Vemos ahora las mejores imágenes del segundo tiempo de San Martín 0, el Quequén 0 y luego los penales. El día que me vengas a buscar, con mi pecho abierto yo te voy a esperar. El día que me vengas a buscar, al ángel de la muerte no me vayas a avisar. El día que me vengas a buscar, con los ojos abiertos yo te voy a esperar. Quiero irme tan valiente, quiero irme sorprendente, quiero irme como un héroe, como un loco de ataque. Quiero irme tan valiente, quiero irme sorprendente, quiero irme como un héroe, como un loco de ataque. Aquí llegó la fiesta de San Cebarro Quiero oírme tan valiente, quiero oírme sufrirte Quiero oírme como un héroe, como un loco Contratarte Quiero oírme tan valiente, quiero oírme sufrirte Quiero oírme como un héroe, como un loco Contratarte Quiero oírme como un héroe Quiero oírme como un héroe, como un héroe, como un héroe Si el hombre quiere su pedazo de mujer Tiene que pagar por él Si el hombre quiere su pedazo de mujer Tiene que pagar por él Tiene que pagar por él Compartimos ahora los penales Por los cuales la octava terminó perdiendo la posibilidad de pasar a otra final Tiene que pagar por él 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 Domingo 25 de noviembre, cuarto concurso a la Corvina Mayor del Oriente Fútbol Club. Seis horas a pura pesca en el Balneario Marisol, con más de 700.000 pesos en premios. 300.000 pesos al ganador, 35.000 al socio mejor clasificado, 25.000 pesos para la dama que obtenga la mayor pieza, sorteo por venta anticipada por 50.000 pesos. Si sos pescador, no te lo podés perder. Y solo su atarraya. Vamos cerrando este programa con el primer tiempo de la novena, una división en la que los chicos del Quequén también hicieron un buen partido, pero bueno, en esta primera etapa no lo pudieron destrabar. Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gafetear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gafetear, para ausentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas, de matarlas con el pecho y no tirarlas fuera. Para jugar, para jugar, de locales, cualquier cancha, aunque pongo el corazón y moco de la plancha. Vamos a bailar, vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gafetear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gafetear, para ausentar la muerte. Y porque soy, de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Y si me voy, así como de repente, es como un viaje más para el que viaja siempre. Si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando nos da más lana, la mola de besar. Vamos a bailar, vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gafetear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gafetear, para ausentar la muerte. Venga, toma la voz, dámela a mí, si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora, del baile de la carreta, para cambiar la suerte. Fantaseo, una jugada, con la pelota encendida, lleva el alma de una jeja, y el cuero es pura vida. Y si la suerte ya está echada, para ausentar la muerte. Y es el final del partido, para cambiar la suerte. Meto un gol, de corazón, para gritarle al olvido. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gafetear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gafetear, para ausentar la muerte. El Honorable Consejo Deliberante, en su última sesión, reconoció a la jinete local Camila Sallago, por sus buenas actuaciones. Finalmente, como vemos en imágenes, la tormenta se desató, en el entretiempo de la novena, y no pudimos filmar, los minutos jugados, en la segunda etapa, que se abrió, en los primeros minutos, con un gol de Independiente, luego empató el Kequén, con un gol de Manuel Quintana, tras el empate, Independiente se puso de ventaja, pero bueno, luego del gol, el juez decidió suspender el partido, porque la tormenta, había empezado a hacer estragos, y nos quedamos, con las ganas de ver, el final de la novena, y todo el partido de la décima. Según pudimos saber, el Kequén finalmente, le va a dar los puntos a Independiente, para evitar mayores costos, y para abocarse, a la organización, de un encuentro de escuelitas, que se va a desarrollar, este domingo 11, este domingo, el domingo 11, y que pinta muy interesante, ya que además, de casi todos los clubes, de la liga de Borrego, van a participar, un par de clubes, de tres arroyos, uno de punta alta, y hasta equipos, de Reta, y del Balneario Marisol. Volviendo a lo sucedido el domingo, más allá de los resultados, de las semifinales, cabe destacar, lo hecho por los chicos, de Kequén, que ganaron dos campeonatos, en el torneo largo, y salieron segundos, en otra de las categorías, además, de haber llegado, a estas semifinales, en las cuatro categorías, en las que juega. Para finalizar, les comento, que el miércoles que viene, será el último abrazo de gol, y les adelanto por ahora, que los miércoles, seguirá habiendo programación local, en el canal 4, pero más detalles, sobre ese programa, lo van a saber, en los próximos días. Chau, y muchas gracias por su compañía. Auspicio este programa, Transporte Diego, de Diego Bertone. Traducido por Marie Arias, 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 Traducido por Marie Arias, Gracias.